Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que en los últimos días la noticia de la posible separación entre Gerard Piqué y su novia Clara Chía han tenido al mundo en vilo. Los fans de la cantante Barranquillera quieren saber qué sucederá en este drama que inició en marzo del año 2022 cuando la cantante colombiana Shakira tomó la decisión de separarse del exjugador de fútbol. Es relevante destacar que la ruptura entre el español y la colombiana se materializó después de que Shakira descubriera que el padre de sus hijos le era infiel mientras ella estaba trabajando en su renacimiento musical y que con el tiempo reconoció su relación extramatrimonial con Clara Chía, quien es 12 años menor que Piqué. No obstante, durante varios meses se desconoció quién era la persona con el que el español había decidido cambiar a la Barranquillera. Sin embargo, cuando por fin se reveló la identidad de la tercera en discordia en la relación entre la cantante y Piqué, el nombre de Clara Chía se hizo ampliamente conocido en prácticamente todo el planeta. Desde entonces, muchos rumores han caído sobre ellos, de los cuales algunos de ellos han tenido que salir a desmentirlos. No obstante, desde hace un par de días la relación entre estos dos españoles ha vuelto a ser el centro de atención gracias a una sorprendente revelación de Mo Dividente, una de las tarotistas y astrólogas más renombradas y respetadas a nivel internacional. Los rumores sobre problemas y una posible separación en la relación llevaron a que esta vidente de renombre se enfocara en la pareja en sus predicciones más recientes. ¿Está saliendo con alguien de México? ¿Le gustan las latinas? Ya está saliendo con una artista mexicana de unos 25 o 28 años y está dejando a Clara Chía, afirmó la vidente para ese momento en unas declaraciones para el periódico El Heraldo en México. Estas declaraciones han ganado relevancia después de conocerse que el presidente de la Kings League ha estado en México en los últimos días promocionando la nueva etapa de la liga que está redefiniendo el mundo del fútbol. Desde que Mo Dividente dio sus declaraciones, muchos especularon entre los internautas en redes sociales acerca de quién podría llegar a ser la mujer de la que ella habló, sobre todo teniendo en cuenta que en menos de un mes Gerard Piqué ha realizado dos visitas a México. Con la información proporcionada por la reconocida tarotista, varios medios a lo largo y ancho de Latinoamérica se han atrevido a decir que la identidad de la posible mujer descrita por la tarotista cubana radicada en México coincide con la de la famosa actriz y cantante Dana Paola. A Dana se le conoce en gran parte de América Latina debido a que la actriz de 28 años inició su carrera en la pantalla chica desde muy temprana edad y desde entonces se ha destacado por su participación en reconocidas producciones como La Familia Peluche, La Rosa de Guadalupe, Plaza Sésamo, Élite de Netflix, entre varias otras. De acuerdo con varios medios del país, Manito apuntan a que el español estaría impresionado con la belleza de la artista mexicana.